Comprobado, no puedo confiar en mis estándares Los amores de Hollywood no son igual que en Cantares No quiero ver caras bonitas, quiero ver caracteres Ver primero lo que tú ves, quiero hacerlo con madurez Si no, viene de ti, huyó Perdón si antes me hendí que afecto teniendo el tuyo Ahora cuando miro pa' atrás es cuando concluyo Que él no estaba en mi propósito y yo no estaba en el suyo Y ya, no debo porque estarme volviendo loca Al que espera en Dios todo lo que este Dios le toca Voy a concentrar en ti mi corazón, mi mente, pata tan perdida En ti que si no, en ti que no me encuentre, no Comprobado, no puedo confiar en mis estándares Los amores de Hollywood no son igual que en Cantares No quiero ver caras bonitas, quiero ver caracteres Ver primero lo que tú ves, quiero hacerlo con madurez Si no, viene de ti, huyó Perdón si antes me hendí que afecto teniendo el tuyo Ahora cuando miro pa' atrás es cuando concluyo Que él no estaba en mi propósito y yo no estaba en el suyo Y ya, no debo porque estarme volviendo loca Al que espera en Dios todo lo que este Dios le toca Voy a concentrar en ti mi corazón, mi mente, pata tan perdida En ti que si no, en ti que no me encuentre, no